Automar, ese soy yo. Hoy presentamos, mantenerse vivo con la fiebre del baile. Tal vez no va a venir. Los relatores son casi tan confiables como las computadoras. Usted no está en contra de las computadoras, capitán. Es solo que se siente incómodo al estar cerca de cosas, pues, ¿cómo dijera? Complicadas. Tampoco me gustan las navajas y afeitar eléctricas. ¿Ya, Cortés? La señorita Simmons, ¿verdad? Ahí está bien. Caminemos. Haga lo que le digo si quiere lo que vino a buscar. Bien, ¿qué me puede decir? Tengo suficiente información para probar que la mafia va a comprar el Hotel Casino en Las Vegas. No son noticias exactamente deslumbradoras. Han tratado de comprar el casino durante años. En esta ocasión recibirán ayuda de un oficial electo. Ah, ¿qué pruebas tiene? Quiero 20 mil dólares. ¿Es mucho dinero, señorita? ¿Puedo conseguirle muchos procesamientos? ¿Hasta los más importantes? Es mi premio mayor, pero necesito el dinero mañana. De lo contrario, quizá no esté para entregarlo. ¡Llévatela! ¡Muédese! ¡Vamos, lázgate! ¡Vámonos! 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 ¡Capitán! ¡Pide ayuda! Capitán, no puede perseguirlo solo. ¿Quién va a ayudarme? ¡Vámonos! ¿Water? Te escucho, Jack. El capitán nos está persiguiendo. Voy a pedir ayuda. Será demasiado tarde. Se nos fue. No necesariamente. Llamando a Automan. ¿Va a tardar mucho, amigo? No lo creo. ¿Perdió el número? No, no. Tengo el número correcto. Es solo que estoy esperando. ¿Por qué no pone el teléfono en su oído? Estoy usando el teléfono para comunicarme con mi computadora. Es una historia muy larga. No tengo tiempo de escuchar historias largas, amigo. Necesito el teléfono ahora mismo. De veras lo siento. ¡Deja ese teléfono ahora! Cursor, gracias a Dios. ¿Qué diablos es eso? Cursor, eso no está bien. Débora, débora, Raquel, regresen al auto. No sé cómo diablos lo hiciste, muchacho, pero te juro que te va a pesar. No, no, no lo haga. ¿Acaso cree que esa placa va a asustarme? A mí me asustaría si estuviera en su lugar. Y ahora con su permiso, amigo. ¿Cuál es la emergencia, Walter? Se llevaron a nuestra informante. El capitán nos está persiguiendo. Cursor. ¿Cómo crees que vamos a saber dónde se encuentran, Walter? ¿Para eso sirve esto? Unidad a Capitán Boyce. Nevic, ¿dónde está mi ayuda? Va para allá, señor. ¿Dónde se encuentra? Estoy en Riverside. Acabo de cruzar Sherry. Llegaremos de inmediato. ¿Cómo me alcanzarán? No es momento de explicárselo ahora, señor. Todavía no sigue. ¿Vamos a deshacernos de él? No, trata de esquivarlo. Es lo que necesitamos. Bajaré la velocidad. Tendrá que detenerse. Se creen muy graciosos, ¿no? La ganada ha descabellado, señor. Estamos atrás de usted. ¿Eres tú, Nevic? ¿De dónde saliste? ¿Qué clase de auto es ese? Sugiero que nos separemos, Walter. Que el capitán siga al sedán y nosotros la limusina. Eh, y un momento. ¿Quién dijo eso? El chofer, capitán. Es que conseguí el auto más veloz que pude encontrar. No sé qué tan veloz sea. Pero ¿cómo van a perseguir a la limusina si no he podido rebasar a este auto? ¿Daremos vuelta por el otro lado? ¿Qué otro lado? ¡Rápido! ¿Qué pasó? No se muevan. Demonios, ¿de dónde salió ese auto? ¿De dónde salieron esos? Están arrestados. No se muevan. ¡Salgan! No sé cómo lo lograron, pero nos alcanzaron. ¿Quién? No lo sé, ni siquiera es auto de la policía. Sin hecho, auto. Ya lo tenemos. Temo que tenemos un pequeño problema, Walter. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Mientras la testigo esté dentro de ese auto, cualquier cosa que hagamos pondrá en peligro su vida. Tengo una idea. ¿Cursor puede hacer que esto sea un poco más flexible? ¿Algo que pueda usarse para ver sin ser vistos, por ejemplo? Exactamente. Por eso me siento tan afortunado de que tú me programes, Walter. Siempre tienes grandes sorpresas. ¡Cursor! ¡Cursor! Se han ido. ¿Cómo que se han ido? ¿Cómo? Aparecer. Se perdieron en la última vuelta. ¿Regresamos a la ciudad? Será mejor que no te arriesgues a que nos encuentren otra vez. Vamos a la casa del juez. Al entrar a esa elegante propiedad. Y yo me convertiré en calabaza. ¿Cómo? Recuerda los problemas de energía que han tenido en esta zona por la onda cálida. Estoy experimentando un apagamiento parcial. Auto, estamos a mil metros de altura. ¿Un apagamiento significaría la muerte? Creo que podremos bajar. Pero más que eso... No baja, auto. Baja. Lo ves, sanos y salvos. Auto, man, ¿pero por qué siempre en el último momento? Tú tienes tus reglas de supervivencia y yo las mías. Fuiste tú quien creó el primer hologramo perfecto del mundo, ¿recuerdas? Perfecto. Necesito oxígeno. Y energía también. ¿Crees que generar imágenes tridimensionales con substancia es fácil? Inténtalo tú. Lo siento. Es que no me agrada la idea de entrar a ese nido de víboras completamente solo. Yo también lo siento, Walter. Amanece él. El mundo comienza a tostar su pan. Están viendo buenos días, América. Se están lavando los dientes. No me quedan fuerzas para ayudarte. La forma en que me programaste. Ya sé, auto. Quizás sea mejor así. Sabemos que los delincuentes entraron a esa enorme mansión. Es la única que hay por aquí, así que voy a pedir refuerzos. Y así no tendrás que explicar al capitán. Esas son. Voy a ser un gran héroe. Te lo ganaste. Después de todo, de no ser por ti, no existiría. Adiós. Nevi, quiera, jefatura. Necesito refuerzos inmediatamente. Siento mucho lo que ha pasado, señoría. Pero el hombre que creyó haber visto que el auto entró a esta dirección es nuevo. Capitán, si sus hombres están dispuestos a trabajar el domingo por la mañana en persecución de la justicia, me parece que lo menos que puede hacer es ofrecerles almuerzo. No, no, señoría. No podríamos aceptar. Después de todo lo que hemos causado, regresaremos a Los Ángeles. Está bien, capitán. Por favor, salude de mi parte al comisionado. Por supuesto que sí, señoría. Y buenos días. El juez Alexander Farswell. Esto te va a pesar, Naviker. ¡Sé lo que vi! Aquí es donde los sujetos trajeron a la informante. Y la limusina era igual a esa. Walter, todas las limusinas son iguales a esa. Además, la matrícula no es la misma. Lo puedes ver. Sin mencionar que aquí no hay una chica. El auto debió dejarla y se fue. O me vieron a aterrizar y decidieron llevarla a otro sitio. ¿De qué hablas a aterrizar? De la reja. Cuando subí por ella, en sentido figurar. Walter, a veces me preocupas. Vámonos. Jack, esa chica... Me parece conocida. Seguramente la viste en la sección de sociedad. Ya deja de mirarla así. Vámonos. ¿Podemos hacer algo más por ustedes, oficial? No, señorita. Discúlpeme si me quedé mirándola. Pero creo haberla conocido en alguna parte. Es posible. Antes era bailarina profesional. ¿Frecuente el ballet? No tanto como quisiera. ¿El Club 51, tal vez? No, en realidad no soy buen bailador. Qué pena. Es la segunda cosa mejor que se puede hacer por el cuerpo. La primera es alimentarlo bien. ¿Se queda? Me encantaría, pero tengo que regresar al cuartel. Creo que este será un caso muy difícil. ¿Usted está a cargo? No, no, no. Más o menos soy el experto en computadoras del departamento. Recopilo todos los hechos para ver lo que sale. Debe ser fascinante, señor... Nebiker, Walter Nebiker. ¿Y usted? Helen, Helen Fowler. Soy la secretaria del juez. ¡Nebiker! Fue un placer conocerla, señorita Fowler. De todas las artimañas idiotas he visto. Si tenías que cometer un error, ¿por qué rayos tuviste que elegir al juez Farnsworth para equivocarte? No cometí un error, señor. Vi cuando llevaron a la denunciante a su casa. Ni siquiera se ve la casa del juez desde donde te encontraron. Sé que es difícil creerlo, pero le aseguro que ella estaba ahí, señor. Escuche, si el importante oficial electo del que le habló la chica a Jack sí era el juez Farnsworth, todo esto tendría mucho sentido. Son tonterías y nada más. Cortis, ¿me haces el favor de explicarle a este novato de computadoras que... que el mejor amigo que ha tenido este departamento es el juez Farnsworth? No pienso perder más tiempo hablando de esto, ni tampoco de él. La capitán... ¡Vuelve a tu jaula, muchacho! ¡Y ahora! Esperaba que ustedes dos me creyeran. Walter, quisiera hacerlo, pero el capitán tiene razón. Farnsworth es conocido como el juez Verdugo. Es el peor enemigo de la mafia. Sí, pero si supiéramos que la mafia está involucrada en la compra del nuevo hotel Casino de Las Vegas... y sospechamos que el juez Farnsworth está equivocado, lo único que tengo que hacer es encontrar la conexión. Walter, es algo que no intentaría hacer si fuera tú. Hola, Walter. Gusto en verte. La línea 220 funciona muy bien. No me molestes, auto. De veros me arreglaste muy bien anoche. ¿Arreglarte? No sabía que estuvieras descompuesto. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Es que buscamos en la propiedad Farnsworth y no encontramos nada. Es más, es el mejor amigo del comisionado de policía y yo quedé ridículo. Entonces es la razón por la que has alimentado esos datos a mi sistema. ¿Sabes que el juez Farnsworth va a hacer un viaje a Las Vegas con su secretaria, la señorita Fowler? ¿Cómo es posible que sepas eso? La desaparición involucraba esa propiedad. Hice una interreferencia con el servicio telefónico de la residencia y la computadora me dio varios contactos con aerolíneas. Hice una interreferencia con las computadoras. Es difícil molestarse contigo. Me alegro. ¿Crees que mis datos son importantes? Claro. Voy a ser lo indicado. Le diré al capitán Boyd que hay una liga... ¿Lo dirás? ¿Prefieres trabajar sin mí? No es que prefiera, auto. Pero no puedo darme el lujo de quedar en ridículo otra vez. Sobre todo ante una persona como el juez Farnsworth. Todo indica que es un delincuente. Magnífico. Vamos a esposarlo. Cursor las esposas. ¿Lo ves? ¿Entiendes? Si hubieras hecho eso en público me hubieran despedido. Automán, tienes la mejor mente de todo el planeta para razonar por decir eso. Sí, lo sé. Sí, pero cuando se trata de comprender los predicamentos del humano, todavía quedas un poco corto. ¿Corto? ¿Me llamas corto? Eso es exactamente de lo que te estoy hablando. Tengo que mostrarte unas cosas sobre las personas. Ah, ya sé. ¿Qué sabes? Esto. ¿Unos videocassettes? No es cualquier cassette, auto. Son de los que te enseñan cómo actúa la gente joven, su forma de hablar. Me parece una buena idea, Walter. A veces me siento un poco... Fuera de todo. ¿Cómo dices? Olvídalo. Quédate tranquilo. Voy a alimentar tu sistema con algunos de estos. Veamos. Fiebre de sábado en la noche. Electrodanza. ¿Está vivo? Creo que esto será un buen comienzo. ¿Dónde tengo que verlo? No es necesario. Entrará directamente. ¡Vaya! Soy parte de la película. No, la película es parte de ti. Ah. Eh... Escucha, auto. Tengo que irme. Regreso. Ahora sé lo que siente cuando tengo que irme. Ah. Interesante. ¿Walter? ¿Walter? ¿Debo hacerlo? Sí, tienes razón, cursor. Residencia de Walter Nebiker no está en este momento. Pero si deja su nombre y su mensaje al escuchar el sonido, lo llamará en cuanto regrese. Habla Helen Fowler, de Las Vegas. Siento mucho llamar así, pero el asunto es de vida o muerte. Estoy yo en el hotel casino. Por favor, llámame inmediatamente. Las Vegas, vida o muerte. Así que... Piensa que no estoy listo para actuar con otras personas, ¿eh? Lo comprendo, cursor, pero no puedo aparecer en la jefatura. Le dices a Walter dónde fui en cuanto regrese. Haz lo que te digo. Cursor, en algo tienes razón. No puedo ir a Las Vegas vestido así. Pero no estoy programado para verme de otro modo. A menos que... Cursor. Ahora sí vas a tener que trabajar, automán. Dentro de un mes, el juez Fansworth tendrá una sesión en el juicio de Leonard Martin. Es el principal rey del juego en el país. ¿Qué pasa si el juez se vendió? No, creo que es hora de que aparezcas, automán. Así me gusta que respondas. Cursor, me alegra verte. No te entiendo. ¿Dónde está automán? Sabes que sólo automán te puede entender. ¿En dónde está? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Dónde está automán? Automán. Querido Walter, automán me pidió que te dijera que recibió un mensaje urgente de Ellen Fowler y que se adelantó a Las Vegas a salvarla. Gracias por el mensaje. Es bueno saber que automán que se adelantó a Las Vegas a salvarla y sólo a salvarla y se lo permitiste. Wally, ¿qué sucede? ¿A quién le estás gritando? Yo, yo, no. Nada, estaba cerrando todo. No le gritaba a nadie. ¿Cómo te puedes ir a casa a esta hora? ¿A casa? No, no, si no voy a casa, sino que voy a Las Vegas. Sí. Ah. ¿Las Vegas? ¿Las Vegas? Gracias. Disculpe, señorita Fowler. ¿Sí? Soy socio de un amigo mutuo, Walter Nebiker. ¿Cómo me encontró? Hizo una llamada de larga distancia de aquí del bar que cargaron a su habitación. Y como el hotel está computarizado. El mensaje que le di a Walter Nebiker es que no se lo dijera a nadie. Trabajamos juntos. ¿Puedo? Por favor. ¿Qué le sirvo, señor? No, no tomo nada. Gracias. ¿Quiere maní? No, y tampoco como nada. No me importa lo que haga. Usted luce... ¿Por qué eligió a Walter, al oficial Nebiker, como su confidente? Dijo que estaba a cargo de la computadora de la policía. Y creo que es necesario que la use para probar las cosas que sé. Entiendo. Lo que tengo que decir es sumamente confidencial. Hay personas que me matarían si supieran que he dicho algo. ¿No le molestaría sentarse más cerca de mí? Será mejor que piensen que me ha invitado a salir. Será un placer. ¿No prefiere que vayamos a un lugar más privado? No, gracias. Mientras más público, mejor. No se atreverían a hacerme nada aquí. Oh, cielos. Aquel es el juez Farsworth. Si sospecha que es policía, moriremos los dos. ¿Sabe bailar? ¿Ha visto bailar a John Travolta? Sí. Entonces ya me vio. Estoy temblando como una hoja. Temo que ese paso no lo sé. Sin embargo... No. No. ¡Vamos! 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 ¡Santo Dios! ¡Vamos! ¡Walter! Me alegro de verte aquí. Por lo menos alguien se divierte. ¿Qué estás haciendo? Idea de la señorita Fowler para evitar llamar la atención. Fue muy brillante. Eres el mejor bailarín que he visto. ¿Y esa camisa? No puedo creer que esto me esté pasando. ¿Tiene un lugar más íntimo? Tengo una habitación arriba. Es la suite del juez. No creo que suba ahora. Ahí la encontraremos. Mi habitación es la 812. Creo que debemos hablar. ¿Tú crees que debemos hablar? Debería desconectarte ahora mismo. Bueno, mi presencia en Las Vegas estaba basada en conclusiones lógicas. Lógicas. Nunca te programé para que te ausentaras sin decírmelo. Me dijiste que no fuera la jefatura. Te dije que no fueras, pero no que vinieras a Las Vegas a bailar bailando en Las Vegas. Ya van a subir. Pudo estar en peligro inmediato y no podía comunicarme contigo. Esa no es una excusa para exponerte públicamente. Me malprogramaste para encajar bien socialmente. O debo decir, me malprogramaste. Te malprogramé. ¿Dijiste que te malprogramé? Walter, no sabes lo que es sentirse desamparado hasta que te encuentras a solas sin ninguna información en absoluto. ¿Qué clase de información? Eres el mejor detective que jamás he visto. Tal vez el mejor cerebro. ¿De veras? ¿Cuál es mi signo? ¿Qué dices? La señorita Fowler dijo que ella era virgo y por lo visto era muy importante para ella saber qué signo era. Y ni siquiera sabía de lo que me estaba hablando. ¿Qué puedo decirle a las personas cuando me preguntan eso? ¿Qué soy? Diles que eres algo muy especial. Bueno. Pasen. Bien, señorita Fowler. ¿Qué es lo que tanto teme? Todos los números están aquí. Algunos están en Suiza, otros están en las Islas Caimán. Es parte del trato del juez. ¿Los tauris? Sí. Suiza, Caimán, deben ser cuentas de banco. Por lo visto el juez gana algo más que su salario. Bueno, existe una forma de verificarlo, ¿verdad? Claro. Si podemos ir a una terminal de computadores. El casino tiene una. Tendremos que acopiar estos números. Dense prisa, por favor, si el juez llega y me encuentra. El primer número es el 0187994312. El segundo es el 0187994312. Ah, espera, espera, no tan rápido. Olvídalo. Lo recordaré. ¿De qué está hablando? Hay 20 páginas de aquí. Es una larga historia, pero no se preocupe. Haremos todo lo que se pueda. Firmado, sellado y entregado. El juez es hombre muerto. Sensacional, querida. Sabía que podíamos contar contigo. Ponte algo muy especial. Llegaré con una pequeña sorpresa. ¿Qué puedo decirte? Cuando algo está bien, está bien. Farnsworth está liquidado. Tengo que felicitarte. Usar la computadora de la policía contra ellos fue algo genial. Gracias, señor Martin. En cuanto verifiquen las cantidades que puse en sus cuentas, volveré a retirarlas. La policía pensara que el juez lo escondió. Entonces no hay de qué preocuparse mientras no se divulgue nada. ¿Qué puede divulgarse? Nadie conoce esta parte de la operación. Solo tú y yo. Y... Ellen. Comprendo perfectamente. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí. Auto. Ya lo vi. Necesitamos distraerlo. Las tragamonedas son computarizadas. Auto, no puedes hacer nada ilegal. Recuerda que soy policía. Darle al cliente una oportunidad no es ilegal. No quiero estar para no ver esto. Ven. Gente de seguridad, por favor, presencia en la oficina de la casera. Gracias. ¿Y ahora qué? Ya verás. Habla, automán. Necesito un poco de ayuda. ¿Te molesto si pasas la palabra por el circuito a tus amigas? Será un placer, automán. Vamos. Helen, ¿regresaste temprano? Ese torpe de Charlie Banks me dejó plantado. Helen. ¡Dios santo! Atención. El autobús del aeropuerto está listo para que lo aborden en la puerta principal. Gracias. El juez es un ladrón. Tiene cuentas pendientes en todo el mundo. Es difícil creerlo, ¿verdad? Este hombre dedicó toda su vida a luchar contra tabures sinvergüenzas como Leonardo Martin. Ah, los hechos son hechos. No, auto. A veces existe algo atrás que no puede verse. Walter, es necesario que te recuerde que lo del juez Farworth fue idea tuya. Ah, lo sé, pero... Estás dejando que esa jovencita influya en ti. Tal vez, pero no como lo piensas. Me parece que Helen Fowler tiene mucho en común con la informante que desapareció la otra noche. ¿La señorita Simons? Sí. Su cabello es diferente, pero es más o menos de la misma talla y de la misma estructura. Y cuando se movió con rafidez, me recordó a una bailarina. Sí, era la misma persona y sin duda su testimonio sería sospechoso. Sí, como las pruebas que tan fácilmente puso en nuestras manos. Creo que debemos hablar de nuevo con Helen Fowler antes de entregar nuestro hallazgo. Automán, esto no me gusta en nada. Va a gustarte mucho menos lo que tengo que decirte, Walter. Helen Fowler está muerta. Wally, temía que iba a encontrarte aquí. ¿Ahora en qué te has metido? Wally, él no es... Ah, no, claro que no. No, ni siquiera se enciende. Roxanne. ¿Por qué no tienes a dónde ir cuando no te necesito? Los casinos tienen su propia planta de energía. Puedo quedarme indefinidamente. Ah, ¿qué otra cosa puede salir, man? Vaya, 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 Walter, Walter. ¿Quién iba a pensar que te encontraría aquí? Creo que tenías mucha razón en cuanto a Farnsworth. Los delincuentes que arrestó el capitán nos dijeron que trabajaban para él. ¿Por eso vinieron aquí? Sí, justamente a tiempo para ver que lo arresten por sospecha de homicidio. Y para encontrar esto, este libro fue encontrado en la habitación del juez. Haz un estudio para averiguar qué significan estos números, ¿quieres? Temo que conocemos ese libro perfectamente. ¿Conocemos? ¿Quién es él? Él es... Pues es alguien que está colaborando conmigo en el programa federal de computación. ¿Federal? Sí. ¿Qué puede hacer él que no pueda ser Wally? Estoy en computadoras. En un nivel confidencial muy importante. Pero sí puedo decirle que este libro es el motivo para que el juez matara a la señorita Fowler. Solo que todo ha sido demasiado fácil, que no puedo creerlo. A ti nada te complace, ¿verdad? ¿Qué crees que está sucediendo? ¿Una conspiración? Exactamente. Una para culpar al juez. Tenemos que buscar en dirección contraria para saber quién sale ganando más si a él lo desacreditan. Sherlock Holmes, el caso de... Leonard Martin. El señor Leonard Martin. El zar de los taures. Solo él tendría lo suficiente para llevarlo a cabo. Por supuesto. Y una vez que haga los cargos contra el juez, tendrá que retirarlo del juicio de Martin. Si es un complote, es el más perfecto que haya visto. ¿Cuánto puedes esperar antes de formular los cargos? Veinticuatro horas. Ah, magnífico. Vamos, auto. Auto, ¿crees poder entrar a la computadora del casino a buscar información verdaderamente importante? Por supuesto, hemos hecho muy buena amistad, pero ¿qué más podemos averiguar? Conocemos los números de las cuentas a dónde fue transferido el dinero. Por eso quiero que veas si puedes averiguar de qué cuentas fue retirado el dinero. Y rastrearlo hasta saber de dónde proviene. Sí, claro, lo haré. Walter, ¿a dónde va, Otomar? Acaba de llegar a la terminal de las computadoras. Nada. Ahora, con todo gusto, proporcionamos... No dijeron nada sobre un arresto, ni siquiera mencionaron el nombre del juez. Lo harán en cuanto aparezcan sus cuentas en el banco de Suiza. ¿Cuanto aparezcan? Eso lo arreglaste hace horas. Y lo investigaron. Nuestra fuente de información en Suiza lo confirmó. Está bien, ya lo saben y lo corroboraron. Pero no están haciendo nada. Bueno, eso es lo más curioso. Esto no tiene nada de curioso. Jason, fue idea tuya pedir prestado el dinero del sindicato. Querías arreglar el complot. Solo por un par de días, dijiste. Lo devolveremos antes de que se den cuenta de que faltan. ¡No! ¡Cállate! Se nos está acabando el tiempo. Se averiguan que faltan millones de dólares. Soy hombre muerto. Y también tú. Un hombre, Martin. Solo es eso. ¿Un hombre, dices? El policía, el experto en computadoras. Lo que tienes que hacer es dejar de ocultar las pruebas y entregarlas a la prensa. Tal vez le ordenaron que no lo hiciera. Jason, las personas desobedecen órdenes todo el tiempo. Todo depende de cómo se las presente uno. Wally, se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde está Automan? Está en la computadora, al otro lado de la puerta. ¿En la terminal de computadoras? No, me refiero dentro de la computadora. Ese es su mundo. Verás, no solo estamos buscando la cuenta de banco que pudo haberle enviado el dinero al juez. Estamos rasteando todos los bancos relacionados que puedan tener cuentas bancarias de la mafia. ¿Señor Nevish? Neviker. Más o menos. Sí. Hay una llamada para usted. Dice que es de la policía. Gracias. Puede contestar de cualquier teléfono. Eh, volveré enseguida. Señor y señora Harrison, por favor, presente sea resucción. Gracias. Hola, sí, hable el oficial Neviker. Parece que hay una llamada para mí. Espero. Disculpe, ¿quiere acompañarme a la oficina principal, por favor? ¿Para qué? Solo vine a traer el mensaje. Me parece que tiene algo que ver con el policía que acaba de irse. A menos que ya no quiera respirar, sugiero que haga lo que le digo. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Eh, sí, estoy esperando una llamada. Neviker. N-E-B-I-C-H-E-R. No, me vocearon Gracias Señor Silverstein, por favor, tiene una llamada en la posibilidad principal, gracias Disculpe, una señorita estaba sentada aquí hace unos minutos Lo siento amigo, ya se fue Pero no seguiría sola, ¿así? Sí, diga Parece que se está convirtiendo en un hombre muy popular ¿Lo llaman? Si no le molesta, prefiero contestar aquí mismo Gracias Nebiker Si no quiere que su amiga termine como la secretaria del juez Llame a la prensa y dígales que vengan para acá para que conozcan toda la historia sobre él ¿Comprende? Espere, espere Manita sea ¿Su caja registradora está computarizada, señorita? Seguro, está conectada a la computadora principal del hotel Anota todo lo que pasa Es un asunto oficial de la policía Tengo que transmitir un mensaje Atención, automán Emergencia Cursor, déjale en paz ¡Vamos! Dijo que mandará a traer a la prensa Eso significa que están en el hotel ¿Pero dónde? Revisé las cuentas personales de Martin Reside permanentemente en el penthouse Ah, sí Me gusta, automán Sí, en vista de la reciente hospitalidad que nos han dado Sugiero que unamos nuestra fuerza Espero que sepamos lo que estamos haciendo Quiero que se fuguen Vayan a Florida a divertirse Hicieron buen trabajo Yo diría que eso es muy poco por homicidio ¡Acábenlo! Esperaba que intentaran esto Por fin hace usted mismo el trabajo sucio, ¿verdad, señor? ¿Quién dijo eso? Fue él ¿De dónde salió ese hombre? Del mismo lugar que él No sé cómo entraron a esta habitación Ni qué clase de traje a prueba de balas está usando Pero si no piensan matarme Más vale que se vayan de aquí No tiene que preocuparse de que vayamos a matarlo A mi modo de ver La mafia será quien lo haga ¿De qué está hablando? Cuando hizo las transferencias de las diferentes cuentas del sindicato A las cuentas del juez Primero pasaron por las propias cuentas Dejó rastros, por así decirlo Pero no se preocupe Nadie puede rastrearlas ahora Porque el juez ya no tiene dinero No sé de qué están hablando Lo que cuenta es que usted es quien tiene el dinero ahora Aquí, en su cuenta del casino ¿Que lo tengo yo? No No Habla Leonard Martin Necesito dinero ¿Cuánto puedo pedir de mi cuenta? Según la computadora Tengo más Más dinero que todo el casino Escuchen Tiene que ayudarme a sacar ese dinero de mi cuenta Tiene que hacerlo Es dinero de la mafia Soy hombre muerto Si se enteran de que lo tengo Por favor, seamos conscientes Podemos llegar a un acuerdo Seguramente ustedes quieren algo Hay un precio ¿Dónde está Roxanne? Jason la tiene Y no va a regresar hasta que Escuche las noticias Que el juez está liquidado Entonces tendrá que ayudarlos a encontrarlo Para decirle que todo está bien Ya está muy lejos de aquí Jamás lo encontraremos Creo que sí Cursor Este disfraz ya no lo necesitaré Esto es imposible Vamos a la azotea, señor Martin Ahora Cursor, el autocóptero ¿Qué diablos es eso? Vamos La azotea, señor Martin Sé que debes estar bastante incómoda, nena Pero en cuanto lleguemos al albergue te divertirás ¿Auto? ¿Puede herir a alguien con ese revólver? Será mejor unirnos, Walter No se acerque, tal vez no pueda hacerle daño Pero ¿qué me dice usted de la chica? Todavía la tengo Tiene razón, auto No te preocupes, puedo descargar mi campo de energía contra él Pero claro, si eso falla, significa que te vas a quedar sin mi ayuda ¿Auto, man? Existen riesgos que todo hombre tiene que tomar ¡Auxilio! ¡No se mueva! ¡Quédese donde está! Walter, me da mucho gusto verte Solamente hay una cosa en todo el mundo que quisiera pedirte ¿Qué cosa? Esta vez tú tienes que llenar el informe Jamás vi algo parecido Todos se amontonan queriendo cooperar No a menudo un montón de sospechosos tratan de competir con el otro para confesar Solo puedo decir que me alegra haberme equivocado en cuanto al juez Fansworth La próxima vez, Nediker Antes de precipitarte, revisa tu computadora primero Capitán, acaba de decir lo que oí, ¿qué dijo? ¿Quiere que Wally use la computadora? Puedo decirte que en el futuro haré todo lo que esté de mi parte Para asegurarme de que el oficial Nediker Y sus brillantes ideas estén donde deben estar ¡En la calle! ¡Habla, Boyd! Sí, señoría Claro, señor, claro Entiendo, sí, señor Sí, se lo diré yo mismo, señor Decírselo, capitán Era el juez Fansworth Y... Personalmente quiere postular a nuestro compañero Wally Para que reciba la medalla de la policía de recomendación ¿Yo? Wally, eso es maravilloso Pero no la merezco No, 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 no la mereces Pero sí sé quién la merece Es ese federal del que me hablabas, Cortis Él es el que consiguió resolver este caso Y Nediker quiere llevarse todo el crédito Quitándoselo al verdadero héroe ¿A dónde vas? ¿A dónde quiere usted que esté, señor? En la sala de computadoras Quiero darle crédito a quien se lo merece